Nos vamos a las calles de Córdoba y los saludamos a Sergio Antoniaci. Hola Sergio, buen día, buen comienzo de viernes para vos. Hola, buen día compañeros. Aquí estamos ubicados en la zona de Arguello Norte, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, ya casi prácticamente saliendo de lo que es el ejido urbano, en el Pozo de la Loma y La Posta. Aquí ocurrió un hecho lamentable, en este canal maestro que está mostrando Santiago Villarroel en la cámara con la técnica de Mario Pati, cayó, habría caído, son todas hipótesis todavía, no hay nada concreto, la situación se está analizando por parte de la policía de la provincia, un niño de 3 años que aparentemente llegó hasta el canal jugando. Todas estas, por supuesto, son hipótesis a confirmar. Y lo decimos porque en el lugar se hallaron dos pistolitas de agua, de plástico, esas que se usan para jugar en carnaval. Y al parecer la situación derivó en la caída del pequeño a unos 150 metros de la vivienda que habitaba con su familia. Cerca de las 2 y media de la madrugada lo encontraron. Está llegando la policía aquí al lugar para terminar de realizar las pericias. Nosotros vamos a ir yendo hacia ese sector para conocer más detalles, pero queríamos mostrarles que aquí el canal tiene un cauce muy profundo, de casi 2 metros la hondonada, pero que no tiene tanta agua el canal en esta época del año. Está bastante, bastante bajo. Nosotros, está llegando aquí la policía, el DOAR, como verán ustedes, les vamos a preguntar. Está el comisario Cepeda por arribar al lugar. Nos dicen que va a venir más adelante. Nosotros vamos a ir caminando hacia el lugar mientras está llegando aquí la policía. Enseguida volvemos con ustedes, compañeros. Está todo el operativo aquí en marcha. La policía de la provincia va a venir a realizar las pericias correspondientes para contener más información. Allí van a ubicarse del otro lado, también del canal, porque habría bajado, en circunstancias que tratan de establecerse, habría bajado el niño hacia la zona del canal. Están llegando distintos móviles policiales a este sector. Nosotros estamos aquí con la crónica matinal de Canal 10 para tener todos los datos de lo que aquí ha sucedido. El hecho, en cuestión, pasó a muy pocos metros del lugar. Vamos a ir ubicándonos nosotros también ahí en la zona. Queríamos mostrarles el canal donde esto ocurrió. Allí está llegando el comisario. Vamos a abordar, por supuesto, a la policía de la provincia que va llegando aquí al sector. Estamos nosotros ahora del otro lado del canal. Vamos a cruzar el puente. Y ya estamos saliendo al aire en vivo para la crónica matinal. Estamos en vivo. Comisario, buen día. Está el comisario. ¿Cómo está? Buen día. ¿Están llegando al lugar? Sí, sí. Estamos por hacer un relevamiento, pero por el momento es lo que les puedo decir. Ya viene el comisario que está autorizado a hablar del tema. Pero sí podemos decir que fue un arduo trabajo, un trabajo que llevó horas, pero bueno, el resultado fue poco feliz. Luciano, muchas gracias. Por favor. Luciano Castro, que está trabajando en el operativo, está a cargo el comisario Cepeda, que va a llegar en algunos minutos nada más a este sector. Ya estamos aquí trabajando. Volvemos a estudios y enseguida retomamos desde aquí, en vivo, con esta desgraciada noticia con la que comenzamos la jornada de hoy, compañeros. Adelante ustedes. Sí, qué triste comenzar un viernes con esta noticia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, allí está nuestro compañero Sergio Antoniassi, tratándonos de reflejar todo lo que ocurre en este momento, en esa tragedia, allí en Barrio Arguello. Es que te descuidas un segundo, perdés de vista a un niño cuando ya está caminando, con año y medio, dos, tres años, y se puede ahogar en una pileta de menos de un metro de agua, hasta en un balde de agua. Hay que tener muchísima precaución al respecto.